¡Pepe, pepe! Bien, caliente, bien. Esto se va calentando. ¿A usted el ratón no le interesa? No, no le gustan los toros. Pues por obligación, por una mujer, que se la pilla, pero hace que todos los años no pilla nunca. A ver si hay suerte ese año. Me quedo viudo y la cambio para una más joven, que ahora se estila eso.